bueno muy buenos días bandera aquí estamos nuevamente visitando juanito y este héctor muy buenos días gracias por darme la la entrada a tu hogar tu héctor y juanito juanito te quiero obsequiar un pues un obsequio para que te vayas de teches tus taquitos que te parece mira aquí te hago entrega de este de este billetito sabes cuánto es ahí sabes de cómo es y de qué es de cinco de qué pues míralo míralo bien bandera no es mucho pero es un regalito que le quiero hacer allá juanito siempre vengo y lo ayudo le doy el obsequio de 10 dolaritos para que se vayas hechos unos taquitos de barbacoa héctor yo te voy a ayudar con otro billetito poquito pero pues de poquito a poquito se llena el buche gracias de nada juanito ahí me da mucho gusto venir a verte voy a esperar a mi mamá también si dios tenés mal dios tenés mal dios tenés mal dios tenés mi muñequito que la viene ah ojalá 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 voy a esperarla si hay que esperarla entonces para caminar con el médico en la mediatina ah qué bueno me da eso me da para arriba me da para adelante quiero que quiero que quiero comprar un carro para mí para ir con el doctor quiero comprarme un carro quieres comprarte un carro de litio ah está bien yo llegué hasta con el doctor ah está bien mira a la mediatina qué bueno porque yo a pie me da mucho trabajo si a pie no 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 te voy a sacar y en la torre si eso eh y eso me dijo el doctor que comprar un carro de litio si para que pudiera ir para allá qué bueno qué bueno juanito me dio mucho gusto verte y saber que estás bien igualmente igualmente gracias por este pues por darme la oportunidad de venirte a saludar juanito ey gracias ya vení ahorita voy a ir a Hualulco allá voy a que me vea a ver si puedo ir a ver al doctor allá ey dale jodido ya me andas orinando mi troca el perro ok pues este yo me retiro tú Héctor voy para atrás a llevarle esas cosas ahí Irene para que se haga el cafecito y eso está abierta ahorita la tienda de ahí con Azupu si voy a pasar ahí a ver qué veo ahí si vas a Hualulco te encargo unos 4 tacos de barbacoa para jugar en la mediodía aquí no hay aquí no venden ahorita ni en la tarde no ok pero los quiero para que coma mediodía ok no le gustan los frijoles a Juanito Juanito decía mi mamá te da diarrea no me da me ganan los nervios con los frijoles ey parajo decía mi mamá anda amigo ira y te compre una coca ey no pues aguamo y aguevo ahí me trae y me da una nordiné con agua ey y con eso no me controlo y de oh ¿con eso te controlas? la nordiné con agua y como me dan una muena a diario ey esta muena me volía a diario ajá y me daba la patrilla de nordiné y ella me controlaba si por la mediodía de nordiné cuando iba a Atalpa Atalpa antes de ir a Atalpa si oye aquí estamos cotoreno con Juanito cuando iba a la noche ajá y ya venía en la mañana temprano ah mira y java y decía como digas amigo como digas de la muena mi chulo ya estoy bien mamá ahí te dije ya estoy bien y este y le dije que bueno amigo que bueno ándale porque me la comí me la comí en la norte ajá y te probé al norte de vuelta ajá y ya no me cuido y ya no ha venido no ha venido que bárbaro a ver hora a ver hora a mí viene hora y está bueno mi Juanito me da gusto que estés sonriente que estés bien eh sí ándale pues Dios me lo bendiga y pues aquí vamos a dejar este ahí les dejo este video ahí nomás para que vean como como se la llevan aquí los dos hermanos sonrientes felices como una lombriz ¿no? pues qué mal le vamos a hacer a Héctor sí jejeje mientras Dios nos da salud estamos ricos ándale pues así mero qué bueno con eso y luego un día me doy una quijada ¿la qué? una quijada que me duele diario a la quijada y una vez me quedé con ella en el baril y ahora no te golpeaste no no me caí y es que quita tu espiraya no te espiraya me agarró la boca así para que no me desparillara cuando se la traba uno y me desparillé pero hace hace como unos 20 años estaba en la barra mamá ajá y este y dejó la ponió la el lavadero ey para llevarme con el doctor y me llevó con el doctor y con el doctor que no me da nada que nada nada digo ¿cómo no? ¿cómo no? la chula de mi tía maría que estaba y ya les coge el barrio ey empezó a hacerle reír y se agarró riendo y se le acomodó se desloqueó entonces no se le acomodó o se le acomodó se le acomodó ella no estaba haciendo que se le acomodó se agarró riendo se agarró riendo qué bueno ya ves que va a hacer esta mujer también ey ¿cómo andas de tenis Juanito? como diras y todos los viejos ¿en los viejos son los que te trajimos la otra vez o qué? no ya se acabaron ya se acabaron entonces se los compré aquí también carajo yo estoy cuidando porque ahora viene mi mamá si, si, si bueno tenía unos negros pero miren eso dicen que que son no le puedo hacer son bueno no pues está bien está bien Juanito o sea la dejamos mi gente ahí la dejamos este espero espero y este no se vayan a ofender por lo que yo estoy haciendo por acá bendiciones para todos mire don Javi mi buen amigo tigre13 aquí estoy con una familia que siempre apoyo y pues qué oportunidad mejor ahora que estoy aquí en su casa en su rancho vine a visitarlos bendiciones para usted y la peque y ahí para angelito y bueno y para todos los suscriptores que que está en la página un saludo cordial ahí también para este ay 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 tantos tantos amigos que tengo pero luego les envío un saludo un saludo para todos que Dios los bendiga muy buenos días gracias 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 gracias